Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chanchan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo Pool Cleaning Simulator, un juego que me han dado en K-Mailer y vamos allá. Le vamos a dar el nuevo juego. Vale, porque me la acabo de instalar y obviamente pues no he jugado nunca. Y ahora hay que limpiar piscinicas. Vamos a darle a la primera piscinica, que es la que tenemos que limpiar. Para hacer mandanitos en equipos... Ah, vale, vale. Hay que ir primero a la tienda. ¿Y cómo se va la tienda? Es esto. Comprar una lavadora a presión. Vale, igual la traducción no es muy buena, no lo sé. ¿Y esto es una lavadora a presión? Sí. Comprar. Comprar un envase de pastillas de cloro. ¿Será esto? Ve a tu inventario para equipar las herramientas. Vale, máquinas. Uy, casi la lío. ¿Eh, qué he hecho? A ver, no estoy entendiendo. Ah, arrastrelos. Estos son productos químicos. Tú eres bueno para ir... Joder, está muy mal traducido, pero lo voy a dejar así por no dejarlo en inglés. Vuelve a hacer los mandos y acepta la misión. Vale, sí. Vamos aquí. Lo malo es que estos juegos tienden a traducir con un traductor de tipo Google o así. Y pese a que sean indies, me parece de mal gusto usar traducción de este estilo porque le quita valor al juego. Porque está muy feo traducido. La gente que es de este idioma se da cuenta de lo mal traducido que está. Vale, vaciar la piscina, limpiar la piscina, llegar la piscina. Flotador de relleno, poner flotador en la piscina. Lleva tus herramientas. Es que está muy mal traducido. Flotador de relleno, ¿qué es esto? Pero bueno. Uy, 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 está cogiendo ramo, que lagazo me ha metido, ¿no? Sí, para correr. La piscina estará por aquí, ¿no? Dale, hay que vaciar primero la piscina. ¿Me puedo bañar? Ah, que floto. No, no me hundo. Vamos a llevarnos el pato. ¡Ay, que lagazo, por favor! Vale, y ahora que tengo que hacer... ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira, otro pato. Esto no lo voy a hacer, eh. O sea, los que estén a la vista los cogeré. Pero no me voy a poner a buscar todos los patos, ¿vale? Es un logro, supongo, un coleccionable. La piscina se apagará aquí. El cloro habrá que echarlo después, cuando la piscina esté encendida. ¿What? Eso ya sé cómo va, pero... ¿Esto para qué es? O sea, ahí dice... Echar el cloro y esto al agua. Pero... Pero primero hay que limpiar la piscina. O sea, hay que drenarla primero. Ah, eso es tú. Ahí está. Me gusta porque puedes coger cosas y lanzarla. Oh, mira, otro pato. Sí me gusta. Otro pato. Lo vamos a dejar mientras se vacía la piscina en su caja. Ala, he tirado la silla. Mira, esto me estorba, eh. Lo siento por el señor. Pero va a tener luego un cordonizar la casa. Esto no puede entrar en la casa. Está marcada... ¿Puedo cogerlo todo? Ah, no. Tengo que ir cambiando entre uno y otro. ¿No puedo llevarme las dos a la vez? Bueno, adiós. Que lo haga como vencido. A ver. Sacar la esponja. Pero no te... No se supone que puedo... Que tengo que llevar la pistola. ¿Puede activar el modo de lavado automáticamente? Se me ha quitado. No me ha dado tiempo. Vale, imagino que es opcional. Yo prefiero usar la esponja que es más... Esto que es más rápido que la esponja. Y me voy a ir a mano. Con esto acabo antes. No entiendo. Ah, entiendo. ¿No? Esto no es para... No, no es para lo que yo creía. Está da igual. Solo hay que quitar el verdín este. El moho, la mugre, lo que sea esto. Cuando esté limpia hay que echarle el cloro. Bueno, llenar primero la piscina y después echarle el cloro, me parece. Que creo que simplemente hay que meterle el cloro en la bola esa. Y esa bola tirarla al agua, creo. A ver, yo nunca he tenido piscina. Así que no tengo ni idea de cómo funcionan estas cosas. Pero supongo. Que ya te digo, por desgracia, pues no vivo en una casa ahí que pueda tener piscina. Siendo siente de este juego, me recuerda mucho al Power... ¿Cómo era? ¿Power Pass? ¿Simulator o algo así? Que era parecido. También de limpiar con agua a presión. Así, ya estoy usando. Llevo rato usando una lavadora a presión. No hace falta que me diga. Intente usar ahora. Si llevo rato usándola. No sé qué ha sido ese piscina. Me deja un poco de mugre ahí. Y dale, con intento usar la lavadora a presión. Que la llevo usando rato. Empecemos por vaciar la piscina. A ver, este juego tiene un serio problema. No detecta los pasos que has hecho. A ver. Hace rato que he limpiado... He vacío la piscina y me está saliendo el tutorial de cosas que ya he hecho. Eso es un poco molesto. Terminaría de limpiar esto. Madre mía, eh. Está llena de mierda, eh. Eso sí, hay que ser vago, eh. Yo he visto gente, peña, ¿vale? Que se limpia su propia piscina. Hay que ser vago para contratar un equipo de limpieza. No se nota que esta gente pasta tiene. Que yo con tal de no palmar dinero... Me pongo a limpiarla yo mismo. Con una fregona y hala. A ver, a ver, a ver. A ver, no sé si puede resultar satisfactorio jugar algo así. A limpiar una piscina. O objetos con agua a presión. O coches, o lo que sea. Hay gente para todo, supongo. A mí, por ejemplo, no me da como satisfacción esto. No me da... Vamos, simplemente me han ofrecido la key y he querido enseñaros el juego. Pero no es aburrido, pero tampoco es divertido al punto de... Uy, qué satisfactorio. No sé si me explico. Pero al cabo, lo único que están haciendo es eliminar capas de suciedad y ya está. No tiene más misterio. Capas en Unity. Que se pueden ir eliminando y ya está. ¡Eh! ¡Hala! Se ha quitado la mugre de golpe. ¿No? Sí. Parece ser que ya está limpia. No, no me salta como que ya está limpia. Me pone que va a un 33. No, eso es el total. Ahora no sé si está limpia del todo. Porque el 1 me marca en naranja, como que lo he cumplido. Pero no me marca como que está ya limpia. Bueno, yo voy a dejar como que sí está limpia. Vamos a coger el cloro. Como la pastilla de cloro. Disculpad. Sois cosas raras. Estoy con alergia y bueno. Esto es para llenarla otra vez. Sí, llenarla. Y... No entiendo. ¡Ay! Metemos. ¿Cuántas pastillas de cloro se le pueden meter? Supongo que solo una. Ahora esto lo tengo que devolver a la furgoneta. Porque creo que no puede tener más de un ítem a la vez. Vamos ahí. Y ahora cogemos. Esto lo... ¡Ay! Que el agazo me ha dado. Y lo ponemos ahí. Lo dejo caer y ya está. Esto tiene agua. No, esto no tiene agua. No entiendo. Pero... No entiendo. No entiendo. ¿El qué? No entiendo. He hecho todo lo que hay que hacer. Pero no se vuelve... No se está volviendo a llenar la piscina. No entiendo. Igual tengo que llenar primero la piscina antes de ponerlo del cloro. Es que está bugueada este juego, gente. No me marca todavía como que esté limpia la piscina. No me la está marcando como limpia todavía. A ver si hay que hacer a mano algo. Ahora está limpia. Que sin sentido, por favor. Que sin sentido, pero bueno. Vamos ahora a llenar el agua y echamos el flotador. Y hay un pato ahí que le van a dar ahora por salir. Ahora sí. Vamos el flotador. Y... ¡Hala! Vale, no era así. A ver. Esperamos a que se llene del todo el tonto. Hasta que no se llene parece que no podemos colocar el flotador. No se buguea. Ah, sí, sí me ha dejado. Pero vamos a esperar por esa casa que se llene el todo. Tarda, ¿eh? Tarda lo suyo. Tarda, 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 tarda. Es que no me está contando como que está lleno. Todavía. Vale, es que sigue creciendo el agua. Tiene que estar hasta arriba, vale. No creo que desborde, ¿no? Si no cierro la mano de agua. Sí, vale, ya está. Ahora. Ya está. Vale, ya hemos terminado. Puedo recoger los patitos todos, pero... Voy a meter este que estaba a mano y poco. Y ya está. No son todos. Y ahora simplemente hay que ir a la furgoneta. Ah, vale, desde aquí. Completo. Continuar. Y listo. Y hemos pintado... O sea, pintado. Limpiado la primera piscina. Luego tenemos más piscinas. Pero lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Dar a like, suscribiros. El link del juego está en la descripción. Adiós.